Veréis, había acabado Kingdom Hearts y digo, habrá que jugar al siguiente, el siguiente sería Kingdom Hearts Chain of Memories, un juego de Game Boy, y como no tengo Game Boy pues me habría quedado sin jugarlo, pero algo bueno tenía que tener que esta saga tuviese 36 remasters de cada juego, y es que esta historia salió para PS2 llamándose Kingdom Hearts Re Chain of Memories, y de eso le digo yo a mi prima, que es super freaky de Kingdom Hearts, oye, ¿qué tal está el juego? A lo que mi prima me dice, no hace falta que lo juegues, es bastante malo, es mejor que te mires las cinemáticas en Youtube para enterarte de la historia, que es lo que vale algo, y yo, mmm, así que le pregunté a Joey, que también lo había jugado, y me dijo que el juego era una mierda, y que me mirase la historia para Youtube, para saber qué es lo que pasaba para Kingdom Hearts 2, que me mirase las cinemáticas, y ya está, y yo, mmm, y luego me saltó una review de Links del Reaching, Memories, y digo, a ver qué dice el bueno del lince de este juego, que también está muy metido con el tema Kingdom Hearts, y suelta que el juego es bastante me, y que mejor vértelo por Youtube, que no merece la pena, y yo, mmm, así que obviamente lo acabamos jugando al gran Kingdom Hearts Re Chain of Memories, con re del retraso mental que se nos gasta Sora, mira que le llaman tonto en este juego, y no llegan ni a acercarse a lo tonto que es. Podéis imaginar por esta forma de empezar el análisis, que el juego me ha gustado lo mismo que despertarme de buena mañana y meterme un buen vaso de energía por el culo, y por eso quiero decirte a ti, sí, a ti, gamer, que me estás viendo, sí, a ti que te ha gustado este juego, no pasa nada, tío, es normal que tengamos distintas opiniones. Y si a ti te ha gustado el juego, me alegro, socio, de verdad, disfrútalo y cómpralo, porque así le estarás dando a la compañía la idea de que esos son los juegos que deben seguir haciendo. Yo aquí voy a dar mi opinión de puntos buenos y puntos malos que tiene el juego al menos para mí, puede que coincidamos o puede que no, o que incluso dentro de las coincidencias tengan para uno más peso que para otro esos factores, pero simplemente estamos opinando de un videojuego. Dicho lo cual, vaya puta mierda de juego. Lo he tenido que dejar a la mitad porque si ya me parecía insufrible una versión ya no descafeinada del primer Kingdom Hearts, es que le han quitado absolutamente todo lo que tenía, dejando una cáscara. Padilla con la forma de la teta de la que Square sigue intentando mamar junto a la de Final Fantasy VII desde hace la tira de años. Encima, cuando te has pasado semejante refrito carente de sustancia con Sora, encima tienen los huevazos decirte, no, pues ahora te vas a pasar el mismo puto juego otra vez, solo que con Riku. Y dos, a tomar por el culo. Bien, ahora que nos hemos quedado a gusto y nos hemos relajado todos un poco, este juego por supuesto tiene sus cosas buenas, entre ellas destaco las voces de los personajes, creo que el doblaje es muy bueno, y la forma de expresarse transmite mucho de la personalidad de los protagonistas, especialmente lo que a la organización 3D se refiere, que debo decir que me ha encantado. En cuanto a las cinemáticas me parecen de 10, en el caso de Kingdom Hearts teníamos dos tipos de cinemáticas, las menos elaboradas y las más curradas. Las menos elaboradas tienen pues menor fluidez en los movimientos, son mucho más estáticas y sobre todo donde más se nota es en las expresiones faciales. Mientras que las más elaboradas tienen mucho movimiento, se permiten incluso jugar con los planos y tienen unas expresiones faciales que te pueden transmitir mucho mejor las emociones de nuestros personajes. El nivel de cinemática en Raging of Memories es este nivel alto todo el tiempo y además mejorándolo, ya que no solo mantiene un gran dinamismo, mayor fluidez en los movimientos y las expresiones faciales son perfectas, sino que además se permiten jugar con los planos y con la acción muchísimo más que Kingdom Hearts. Otra cosa que también me ha flipado de este juego es la organización 13. Me parecen personajes con bastante carisma y desde luego muy interesantes y estoy expectante de ver cómo siguen desarrollando las aventuras de Sora y sus amigos, sobre todo por sus malos, ya que en Kingdom Hearts habían jugado con cierta ventaja, vamos a ser sinceros. A fin de cuentas, los villanos eran ya personajes creados por Disney y te vas a meter con Maléfica, con Úrsula o con Jafar, perdona que te diga, pero juegas con medio trabajo hecho. Aquí han tenido que crear unos personajes y sinceramente me provocaron un gran interés y creo que es de lo mejor del juego, así que estoy deseoso de ver por dónde se dirige esta vaina. En cuanto a la trama, también me gusta. Por un lado tenemos la parte de Sora, Donald y Goofy, en la que el trío se ha metido en un castillo y cuanto más ascienda en este, más recuerdos son borrados y sustituidos por otros nuevos. Tenemos a Namine, obligada a cambiarle los recuerdos, a la marioneta Riku con sus movidas existenciales porque es un clon. Luego está también Riku, intentando un poco el orientarse en el mundo y con sus debates acerca del bien y del mal y la trama de los traidores de la organización 13, también está por ahí. Que por cierto, hablando de traidores, este juego se podría llamar Kingdom Hearts Rechain of Virayals porque, de verdad, la cantidad de puñales que lleva la gente a la espalda aquí clavada es una cosa loquísima. Por lo que, como os digo, el juego tiene cosas que me gustan pero creo que falla en los tres elementos más importantes que son los que para mí hacían que Kingdom Hearts fuese un absoluto juegazo. Aquello que lo hacía grande. Son tres apartados distintos pero que acaban relacionándose muy estrechamente. Que serían, por un lado, toda la parte del combate y los objetivos del juego, un poco la mecánica, la jugabilidad, todo eso. Su ambientación, por otro lado, como nos hacía sentir en esos mundos de Disney y luego también el estilo de la historia, que era una historia con cierto carácter infartil pero muy bien construida. Kingdom Hearts es el resultado de unir la saga Final Fantasy y las películas de Disney. A pesar de que en el primer juego, digamos, que no hay una interacción perfecta hacia los personajes de Disney, están algo descafeinados, realmente podíamos sentir que estábamos en los mundos de esas películas Disney. Excepto por monstruos, que vas de tripa en tripa. Pero todo lo demás te transportaba a uno de esos mundos de Disney. Eso lo hacía jodidamente satisfactorio para los fans de la compañía del ratoncete. Porque solo la inmersión que te provocaba el juego en sus mundos, si eras fan de las pelis de Disney, ya hacía que mereciese la pena comprarte el juego. Solo por eso. Porque lo ibas a disfrutar. Y llega Kingdom Hearts, o sea, Chain of Memories y defeca. Pero defeca en todo eso. Pero una diarrea, una cantidad de zurullos que no te lo crees. Todos los sincorazones que mataste en la tripa de monstruos, por algún sitio tuvieron que salir. Y yo creo que eso es con lo que untaron la ambientación de Recon. No es solo que la historia sea, a fin de cuentas, una repetición del juego anterior. Ya que con la excusa de los recuerdos, tienen para, a excepción de las luchas contra la organización 13, repetir los eventos de Kingdom Hearts. No sé a cuánto saldría este juego. Pero desde luego, todo lo que pasara un valor superior a 10 euros, para mí, es robarte. Han reciclado los modelados. Tenían ya un proyecto encauzado. Diseños, desarrollo de mundos, las peleas contra los jefes. Y con lo que le cayó a Elden Ring, porque reciclaba algunos efectos de sonido y animaciones, en un putísimo mundo abierto. Cambian el combate, añaden verticalidad, haciendo que fuese un proyecto gigantesco. Y que por unos putos efectos de sonido que la gente vio en unos trailers. Madre mía, From Software nos está robando. Cuando esta putísima mierda, lo único que ha cambiado es el combate para encima estropearlo. Y le ha quitado todos los elementos de interés y las misiones secundarias. Dándonos una versión descafeinada. De una versión que ya de por sí, pues estaba algo descafeinada. Y defender este proyecto, que te repite la puta historia de Kingdom Hearts 1. Y encima, dos veces dentro del mismo videojuego, porque luego la tienes que volver a jugar con Riku. Es que me parece flipante. No voy a criticar las distintas fases de Marluxia. Por repetición, ya que te pegues contra el mismo personaje. El concepto de enemigo. Y ahora te mostraré mi forma final. No, eso siempre ha estado. No se lo critiqué a Ansem en Kingdom Hearts 1 y no lo voy a criticar ahora. Porque creo que está bien a fin de cuentas. Pero contra Axel, te pegas dos veces. Contra Bexen, te pegas dos veces. Contra Larsen, te pegan dos veces. Y contra el puto clon de Riku, te pegas cuatro veces. Colega, cuatro veces. Y estamos hablando de la parte de Sora. Pero si le sumamos la parte de Riku, habría que volver a cargarse a todos. Repito, a todos los enemigos de las memorias. Otra vez. Ya no es que sea un refrito. Es que han refrito el propio refrito, tío. Es que está dando ese pan con el que lo han empanado. Ya está dando cáncer. Y más te vale hacerlo. Porque si no lo haces, encima no te vas a enterar de la historia. O sea que encima, ni siquiera es algo que digas. Bueno, es que es opcional. Lo has tenido que repetir con otro personaje porque tú quieres. Ya que a Nomura le flipa enmarañar las historias sin necesidad. Porque si dices, es lioso. Pero con un buen motivo. Ok. Pero esto es meter un hilo que es simple de cojones. Que es que a un chaval le están modificando la mente según avanza en un castillo. Y ya está. Y trocearlo de una forma que todo acaba siendo lioso por cómo lo cuentan. No porque la historia sea compleja o porque sea un giro de guión. Si te lo dice desde el principio lo que va a pasar. Sino porque es que se cuenta como una mierda. Y el caso es que nos hemos pasado medio juego y nos dicen. No. Ahora, pásate lo mismo. Que has jugado otra puta vez. Solo que con la baraja un poco distinta y con Riku. Vale. Pero tengo que hacer lo mismo, ¿verdad? Si, mismos mundos. Porque no es que se los hayan dividido. Sora se queda con unos y Riku se queda con otros. No, no. Los mismos mundos. Mismo todo. Lo único que cambian son algunos de los miembros de la organización 13. Que ok, vale. Pero decir que me vas a meter, yo que sé, 10 horas de juego. O 12, 15, las que sean. Para coger y meterme dos combates. Socio, por favor. Que para dos horas de contenido real me vas a meter 20 de refrito. Así que tendrás que jugarte todo el puto juego otra vez. Te pegarás otra vez con Bexen. Pero es que con la réplica de Riku te vas a pegar otras dos veces. Estoy ya de la réplica de Riku hasta los cojones. La he visto más en este año que a mi madre, tío. Pero dejando a un lado la repetición desproporcionada para venderte el mismo juego. Solo que con unos combates extra. Contra unos enemigos que no salían en el Kingdom Hearts original. Y unas cinemáticas. Te han sablado, pues, unos cuantos dineritos. Cuando hicimos el análisis de Kingdom Hearts. Algo que ponía por las nubes eran los mundos. Porque qué guay meterte en el mundo de la Sirenita. Y sentir que formas... Aunque luego el control fuese una mierda. O de Tarzán. O de Aladín. Al final todos los mundos tenían algo distintivo. Que provocaba una fuerte inmersión. Por ejemplo, en el mundo de Peter Pan podías volar. En el de Tarzán te deslizabas por los árboles o ibas en lianas. En el de la Sirenita nadabas. Elementos característicos cuya réplica en otro mundo no habría tenido sentido. Tomaban elementos característicos de dichos mundos y propios de ese universo. Y los aplicaban en el mundo con una mecánica. Incluso el de Monstro también tiene sentido. Estás dentro de una tripa y las vísceras dan puto asco. Así que el mundo también lo da. Aquí todos los mundos son exactamente iguales. Da igual donde te metas. Porque las salas son clónicas. El único que realmente podríamos decir que se curra un poco las cosas es Winnie the Pooh. Es que simplemente son salas clónicas. Con un estilo estético similar a lo que tendrían esos mundos. Esa es la variación artística. Que por ejemplo un elemento para romper que te pueda dar vida o dinero. En un sitio será una estatua. En otro será una caja. En otro será una seta. Esa es la variación. Misma sala. Distinta decoración. Pero al final el plataformeo es el mismo. Y lo único que tienes que hacer es entrar en una sala. Pegarte con los enemigos. Obligatoriamente. ¿Obligatoriamente Saku? Sí. Obligatoriamente. No por subir de nivel y estar o no a la altura de los peligros que te acechan en el camino. No, no, no. Sino porque cuando quieras ir a la siguiente sala. Te piden que la desbloquees. Y para desbloquearla necesitas tarjetas. Y esas tarjetas te las dan derrotando enemigos. Así que al final el juego te obliga a farmear. Encima. No para subir de nivel y que sea más fácil. Sino para poder avanzar. Y si tú dices. Oye pues yo no necesito la subida de niveles. Yo no necesito enfrentarme contra enemigos. Déjame seguir en el videojuego. Me vale verga. No lo puedes intentar. Tú tienes que coger y farmear. Por cojones. Porque o me vienes con unas cartas específicas. O de aquí no pasas. Así que entras en un cuarto. Te cargas a los enemigos para evitarte. Luego estar atascado. Porque no te dejen avanzar. Por lo que farmeas. Vas a otra habitación. Saltas encima de una roca submarina. Si estás en el mundo de las sirenitas. Saltas encima de un seto. Si estás en el de Alicia. O un murete. Si estás en el de Aladín. Pagas el tributo a los dioses. Con las cartas farmeadas. Pasas a la siguiente habitación clónica. Y así hasta que acabes el mundo. Te vuelves a pegar. Consigues el dinero. Consigues las tarjetas. Pasas a la siguiente sala. Pagando el tributo a los dioses. Otra vez. Otra vez. Así todo el rato. Hasta que así ya salgas. Y te honren con algo decente de la historia. En Alicia. Con esa inmersión. Tenías que jugar. Con hacerte grande o pequeño. Algo frecuente dentro de la película. Para ir resolviendo unos puzzles. Jugaban con que el mundo. Fuera mucho más caótico. Con las puertas dentro de puertas. No pudiendo pasar por la puerta del picaporte. Y tuviendo que desarrollar historia hablando con él. Como le pasaba a Alicia. Que no podía pasar porque era muy grande. O haciéndote a ti seguir al conejo blanco. Tú formabas parte de esos eventos. Con todas esas referencias incorporadas a la historia. O para conseguir algunos objetos. Incluso un sistema de mecánicas pensado por y para ese mundo. Como ya digo. Es lo de volverse grande o pequeño. Lo mismo que ocurría en el ejemplo de Pesajá antes de Navidad. Donde podrías tocar el timbre de la araña gritona de Jack. Aparecías por la fuente. Igual que aparecía Jack. Las calabazas explosivas. Era un elemento específico de ese mundo. También el sistema de cambio de escenario. Cuando tú quieres ir de un sitio a otro. Utilizas puertas. Que en este caso son tumbas. Igual que hacía Jack. Cuando quería llegar a la ciudad de Halloween. Una vez había acabado todo el asunto ese de los regalos. Entraba en una de las tumbas. Y entonces con eso llegaba a la ciudad de Halloween. Pues aquí es un poco lo mismo. Quieres ir de un sitio para otro. Pues entras en una tumba. Y como que sales por otra. En el sitio es al que quieres ir. O poder ir por la famosa trompa. Con la luna de fondo en el cementerio. Igual que en la peli. Incluso un puzzle. En el que salen los fantasmas de las lápidas. Unos fantasmas que aparecían al inicio de la peli. En la canción inicial. Eso es inmersión. Meter unas guillotinas. Y cuatro lápidas. Es un decorado. Y encima cutre. Pero al menos tendremos que dar las gracias. En el mundo de Peseyantes de la Navidad. En Recom. Porque los personajes hayan mantenido las skins del mundo. Porque en el de la sirenita. Como todos los mundos son iguales. Y no se han tomado ni cinco minutos en meter variedad. Las transformaciones y el nado. Quedan suprimidas. Y Ariel van adando. Mientras que nosotros vamos andando. No sea que se nos rompan los mundos. Que hemos hecho milimétricamente clónicos. Y tengamos que trabajar para innovar. En alguna mecánica diferente. No haces nada con los personajes. No sirven ni como comparsa. Y así la petición de Aladín de rescatar a Jasmine. O el significado de ser un héroe de Hércules. O la puta depresión a la que nos somete Winnie the Pooh. Pero ahora, todo el mundo se ha ido. Todos mis amigos. Y mi favorito héroe de Hércules. Joder. Todo eso queda totalmente a un lado. Jugar en unos decorados totalmente vacíos. Que poco o nada tienen que ver con los mundos de Disney. Más que en su apariencia. Y ya te digo. Relativa. Esto hace que la inmensa mayoría del gameplay. Quede diluida en nada. Siendo la organización 13 el único elemento motivante. Ya que como os dije en la review de Kingdom Hearts. Solo con ser fan de Disney. Ya podías jugar este juego. Aquí ser fan o no ser fan. Es indiferente. Porque la parte de Disney. No aporta absolutamente nada. Es que son los recuerdos. Y entonces no van a repetir el mismo juego. Bueno pues si no vas a repetir el mismo juego. Socio. Piensa en una mecánica que sea por lo menos entretenida. Que con la excusa se te está pagando un juego. Para meterme al final. Lo mismo que ya metiste. Además también está el combate. Desde luego cuando a mí me dijeron que se trataba de cartas. Yo me pensaba que era algo más estilo Yu-Gi-Oh. En serio. Lo digo de verdad. El combate es extraño. Y bastante torpe. Debo decir. Entiendo que este sistema de cartas. Podría estar bien en la juega niño. Ya que a fin de cuentas. Meter un título como Kingdom Hearts. Para una consola de Nintendo. De esa época. Lo mismo la consola petaba. No lo sé. Ya que nunca he tenido esas consolas de Nintendo. Pero desde luego. Siempre me ha parecido como que la potencia. Que podían llegar a albergar. Eran menores que la de una Play o una Xbox. Y entiendo que en ese momento. Pues sería un poco lo mismo. Así que si quieres hacer un juego simplificado. De Kingdom Hearts. Y así dar una excusa. A los jugadores de Nintendo. Que no pudieron jugarlo. Porque no tenían la Playstation. Y así les vuelves a meter la misma historia. Para que ellos la disfruten. Me parece bien. Aunque no lo hagan por los fans. Lo hacen por la pasta. Pero bueno. Y entonces. Al ser una consola. Menos potente. Pues puedes permitirte. Esos escenarios 3D. Que tenía Kingdom Hearts. No. Pues entonces tienes que modificarte la historia. Para decir. Mira. Vas a jugar lo que han jugado todos los demás. Pero en este contexto. Porque sinceramente. No puedo meter este videojuego dentro de la Game Boy. Y entonces así también cambias el estilo de combate. Y lo creas y lo adaptas todo. Para esa plataforma. Y eso hace que generes un sistema de naipes. Vale. Si esto es así. Yo lo compro. Y además. Por lo que he visto. Así de imágenes y vídeos. A lo mejor este sistema de cartas. Funciona mucho mejor. En un estilo de combate 2D. Que a ver. Técnicamente es 3D. Pero que a la hora de ejecutar ataques y demás. Y la parte principal de la lucha. Viene a ser un modelo 2D. Y las velocidades de los muñecos. Pues son más lentas. A mí como que se me hace más accesible. Un estilo de naipes. Como el que han planteado. Para esa Game Boy. En ese videojuego. Mientras que con la lucha pura del 3D. Me parece una mierda. La cámara sigue siendo un problema. Lo cual tampoco ayuda. Y al final tienes que estar pendiente de tus cartas. Las que estás combinando. Las que te vienen. Las que está manejando el contrario. Por si vas a tener que sacar algún 0. Para contrarrestarle. O algo de mayor valor. Ya que además también. No se trata de simplemente. Yo sé que va a tirar un 2. Y entonces pues yo tengo que tirar un 4. No, no. Es a ver cuándo va a tirar el 2. Para yo contrarrestarle con el 4. Así que tengo que tenerlo almacenado. Y todo ello con las cosas. De un punto a otro punto. De la pantalla. Que están situadas. Mientras que además tengo que ver visualmente. Si me va a atacar. Cómo me está haciendo los ataques. Hacia dónde me estoy moviendo. Qué tengo que esquivar. Es que te crees que tengo un puto saringan o qué. Son demasiados elementos a tener en cuenta en pantalla. Y ya no solo porque sean numeritos. Lo cual hace que sea lo más antiintuitivo. Porque al menos si ves venir una hostia. Dices vale pues me viene. La tengo que esquivar. Pero si ves venir un 7. Tienes que razonar si tienes un 8. Ya que aunque el juego al final. Te lo acabe explicando bien. Y finalmente entiendas. De qué va la vaina. No quita que la forma de combate. Sea como digo. De lo más antiintuitivo. Que he tenido la desgracia de echarme a la cara. Y si alguno dice. Claro es que. Tienes que crearte el mazo. Y así creas una baraja preparada. Para enfrentarte a los enemigos. Ya sea con combos. O con magias. Te digo yo dos cosas. Menudo coñazos o poríferos. Y tengo que estar farmeando. Si yo tengo que farmear en un videojuego. A no ser que sea yo muy manco. Es que has hecho mal tu videojuego. Ya que una mecánica que me obliga. No que me sugiere. O que pueda hacer para que me sea más fácil la pelea. Sino que me obliga a matar masillas. De forma indefinida. En un cuarto. Sin ningún tipo de factor extra. Que intervenga en el propósito de avanzar en la historia. Honestamente. Es una basura. Es una basura. Y que posiblemente a cualquier otro juego le criticarías. Dos. Felicidades. Has roto el juego creándote uno de estos mazos. Y a partir de ahora jugarás en automático. Seguro que es súper divertido pegarte con un enemigo. Al que tienes preganado automáticamente. Repitiendo una y otra vez lo mismo. Transformando el juego en un machaca botones. Así que tienes dos opciones. O vuelves el juego un machaca botones. Y desfilas este juego de video. Sin que te toquen. Porque lo has roto. O prefieres tirar de habilidad de técnica y táctica. Y te va a tocar sufrir este deplorable sistema de juego. Todo el mundo llega al mismo consenso. Vamos a hablar del tema de las cartas. Y no amigos. No es solo las cartas. Que ya lo hemos criticado. Y que para mí está bastante mal. Es que todo lo jugable que tenía Kingdom Hearts. Se ha perdido. Otra de las alabanzas que tiene la primera entrega. Es que en mi opinión. La rejugabilidad y la exploración. Se ven premiadas de una forma fantástica. Es verdad que en muchos casos por gumimierdas. Cierto. Mira. En una cosa es mejor Recom que la primera entrega. No hay navegumi. La verdad es que eso es un punto. Pero aún así. Podremos encontrarnos de vez en cuando. Nuevas armas para nosotros. O nuestros compañeros. Hojas arrancadas para Winnie the Pooh. Algunos materiales de fabricación. Habilidades. Objetos que nos hacen subir de nivel. Todo esto se consigue con varios sistemas. Por un lado de cofres. Que encontraremos por ahí. Y por otro lado con los tríos. Recogiendo dálmatas. O con elementos de la historia y minijuegos. Por lo tanto la parte de la recolección. En este caso. De los dálmatas. Se vuelve muy interesante para el jugador. Tanto a nivel de premios. Dejando a un lado las gumimierdas. Como que cuando tú llegas a la casa de Pongo y Perdita. Te los encuentras desolados. Porque han perdido a todos sus cachorros. El juego no busca solo decirte. Tráeme el objeto 1. El objeto 2. Y el objeto 3. Sino que refuerza la idea. Y genera una historia. Llenando la casa con los cachorros. Que vas encontrando. Y haciendo que Pongo y Perdita. Estén contentos. Según tú vas trayendo los cachorros. Por lo que es un estímulo visual. Para el jugador. Más allá de. Tráeme esto. O tráeme esto otro. El uso de los tríos. O algunas habilidades. También se implementan. Muy bien. Ya que cuando tú estás jugando. Ves unas marcas en el suelo. O en las paredes. Y tú dices. Hostias. No puedo usarlas. O veis que hay algo demasiado alto. Y no llegas. O está muy lejos para llegar con un salto. Y el juego lo utiliza muy bien. El uso de estas habilidades. Como el salto de altura. O el planeador. O los tríos. Para que tú vuelvas a esos mundos. Para rejugarlos. Porque te acuerdas de esa marca que viste. O de ese cofre que estaba en una zona inaccesible. Por lo que involucra esa rejugabilidad. Ya no digo de. Me he pasado el juego. Y lo vuelvo a jugar. Sino la rejugabilidad dentro del mundo. Que tú luego vuelvas a Ciudad del Paso. Y digas. Vamos a ver. A ver que me he dejado. Y ya. Quieras que no. Dices. Vamos a explorar. Al igual que con los desafíos del Coliseo. Donde además. El combate. Es divertido. En esta entrega. Apetece enfrentarse. A los diferentes desafíos. Ya no solo las distintas copas. Sino también. A través de la batalla individual. O la contrarreloj. Donde aquí. Te dan premios chulos. Y no gumimierdas. Y luego tienes a todos esos. Voces ocultos. Que van apareciendo. Por ejemplo. En el mundo de Aladdín. En el de Peter Pan. O ya digo. En el Coliseo. Las copas específicas. Por lo que Kingdom Hearts. Nos proporciona esa rejugabilidad. Que os digo. De los mundos. Dentro de la primera partida. Y aunque la mayoría de los cofres. Tienen un valor nulo. Para la mayoría de los jugadores. Al tratarse de elementos de la nave gummi. Podemos encontrar buenas recompensas. Ante nuestro esfuerzo por explorar. Y realizar misiones. Esto sin embargo. Queda totalmente eliminado. En Rechain of Memories. Donde esa exploración. A veces acompañada de historia. Incluso queda eliminada. Ya que no hay ningún evento. De ese estilo. Y lo que podemos encontrar. Es el desafío de conseguir. Todas las tarjetas como mucho. Por eso digo. Que este juego. Es como jugar. A la anterior. Pero encima descafeinado. Sin la ambientación. Ni los personajes. Con el carisma que podían tener. Y todo lo que tenía interesante. A nivel jugable. Como ya digo. De minijuegos. De exploración. De rejugabilidad. También desaparece. Y el último problema que tengo. Es con la historia. Concretamente. Con cómo se desarrollan. En ella. Sus diálogos. Concretamente. Con Sora. Concretamente. Con que sea sub-Nord. Kingdom Hearts. Tiene una historia. Con un carácter más infantil. La amistad. Hace el interés romántico. Pero desde un punto de vista. De la infancia. Con una constante. Llamada a la aventura. Y exploración. Esto no es una crítica. No estoy diciendo. Jaja. Como es para niños. No, 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 no. Que tenga un carácter infantil. No quiere decir que sea malo. Si Sora es un niño. Ha de comportarse un poco. Como un niño. Digo yo. Por eso el tono. Está muy bien recogido. En esta primera entrega. Con las aventuras. De un muchacho. Y se nos transmite muy bien. Dentro de la obra. Pudiendo. A pesar de tener un carácter. Ya digo. Más infantil. Ser disfrutado por todos los públicos. ¿Sabéis? Esas películas. Juegos. Serios. Me da igual. Esas obras. Que van de un rollete. Que se ponen como si fuesen súper complejas. Y tal. Y luego son más simples que una piedra. Pues eso es lo que me parece a mí. Que le pasa a este juego. Simplemente. A nuestro prota. Le están cambiando los recuerdos. Por otros. Para manipularle. Y empiezan con que si tienes que recordar. Para olvidar. Y olvidar para recordar. Va a ser. Un puto mantra. Eso de meterte dos conceptos. Y luego cambiártelos de sitio. No. Es que tienes que comer. Para cagar. Pero claro. Tienes que cagar. Para seguir comiendo. Oye. La verdad es que es muy lógico. Porque si no comes. No puedes cagar nada. Y si no cagas lo que has comido. No te cabe nada más en el estómago. Y al final. Con esa puta mierda. Te lo venden como muy. Oh. Esto es súper complejo. Y es una chorrada. Pues tío. Así todo el juego. Dándose como ese tono. Súper complejo. Súper profundo. Que acaba en. Te estoy sustituyendo recuerdos. Ya digo. La trama en sí. Me gusta. Que metan un castillo. Donde te sustituyen los recuerdos. Me parece bien. Pero andarse con ese tono. Tan repipi. Para algo tan simple. Es lo que me descuadra. Y aquí Donald. El puto Donald. Muestra un poco de sentido común. Y al ver que esta mierda de olvidar. Va en serio. Le pregunta a Sora. Si quiere que se vayan del castillo. Por fin alguien mete un poquito de lógica. Pero entonces. Llega Goofy y suelta. No pasa nada. Podremos olvidar. A donde hemos ido. O lo que hemos visto. Pero no olvidaremos. Que somos amigos. Hay un poder mágico. Que nos hace olvidar todo. Pero sabes lo que nunca. Nunca. Nunca olvidaremos. Que Digimon World. Nos jodiera la infancia. Pero aparte de eso también. Que somos amigos. Motivo. Porque patata. No. Es que no nos olvidaste. Cuando eras sin corazón. Y que coño. Tendrá que ver una cosa con la otra. Es que esta gente. Llega a unas conclusiones. Que lo flipas. De hecho. Técnicamente. Aquí con esto. Olvida a Kairi. Motor de sus viajes. Y amor de la vida. De nuestro protagonista. Y bien que acaba siendo sustituida. En sus recuerdos. No saben cómo va. Pero Nakama Power. Y a correr. You're right. Thank you. Goofy. Es que es tontísimo. Pero es que luego siguen. Porque claro. ¿Por qué no hacer caso al club de las capuchas? Que es bastante obvio que son los malos. ¿Podrías dejar de entrar por voluntad propia en su puto juego? ¿No es un poco raro que olvidéis cosas de las que de repente aparecen unos recuerdos? ¿No creéis que os podrían estar manipulando un poquito que hay un poco de poder mágico sobre vosotros? Ah, no tomar por culo. La parte como digo de la organización 13 me encanta. Pero claro. Luego tienen que hablar con Sora. Y ahí pues ya tal. El caso es que mi incredulidad con el juego sigue creciendo. Porque claro. Ahora de repente. Tiene una estrella. Un colgante. Y como es lógico. Lo ha estado llevando todo este tiempo. Y no se acordaba. Porque es un... Que obviamente es una modificación del colgante de Kairi. Pero lo que no tiene sentido. Es como le van cambiando los recuerdos. Es consciente de que ni sabía que llevaba el colgante encima. Lo dice. O sea, es que lo dice. No se acuerda ni del nombre de la chica. No puede ser tan tonto, obviamente, como para creer que llevaba ese objeto antes de entrar en el castillo. Cuando él mismo nos deja ver en la primera vez que ve el objeto que no lo conoce. No puede ser tan tonto. ¡Déjalo! Entre esto y esto literalmente han pasado. Un minuto y medio. No sabía ni lo que era ese colgante. Y en un minuto ese objeto es lo más valioso que tiene en su vida. Ni que se lo hubiese dejado su madre antes de morir. ¡Ah no! Perdona. Que si se lo hubiese dejado su madre, lo mismo lo hubiera tirado a la basura. Porque ya ves tú lo que le importa a este señor su familia. Pero sí quede decir que la parte de Bexen y el rebote que se pilla a Sora cuando habla de su Riku o como luego llega Axel para matar a Bexen, me gustaron un montón. Para mí, el momento cumbre del juego. Si el juego me parece una mierda, lo digo. Pero si estas escenas me flipan, lo digo también. La escena de cómo lo mata, esa escena es brutal. Por cierto, cuando Goofy es la voz de la razón, algo malo pasa. Porque mira que se lo dicen, que no tiene ningún sentido su preocupación por Naminé. ¡Al Sora! ¿Qué te crees tú que le va a importar? ¿Qué va? Tira pa'lante, niño. Sigue tus sueños y vuela alto. A ver si con un poco de suerte te caes y te revientas contra el suelo. Pero el caso es que Riku y Sora están un poquito enfadados. ¿Ustedes creen que se puedan pelear? Y Naminé deja a Riku un poquito muñeco. Porque resulta que, como nos desvela Larsin, ese Riku no es más que una copia. No es el verdadero Riku. Y entonces se descubre la verdad. Les están sustituyendo los recuerdos. No me lo esperaba. Solo nos lo han venido a dejar caer o dicho parcialmente desde el inicio. Así que Larsin dice toda la verdad a Sora, no sin antes soltarle un bitch slap a Naminé. Y se entiende que le han utilizado. Se lo dijo Bexen, pero bueno. Y que Naminé le iba borrando los recuerdos, sustituyéndoselos por otros. Así que los recuerdos que tiene de Naminé son recuerdos injertados que... No, Sora. Sora. Díselo, reina. ¿Cuál es tu puto caso? Estas memorias que me dices. En mi cabeza, sé que son mentes. Pero aún se sienten bien. Como la promesa que me hice. Dije que te protegieras y que no te haría llorar. No nunca. Naminé. Si llores ahora, sentiré culpable. Como si te dejé. Sora, ¿cuál es tu puto trauma? ¿Qué te pasa con las promesas? Literalmente lo que tienes en la cabeza es mentira. ¿Qué me estás contando? No te digo que te enfades con la chica que a fin de cuentas la han utilizado y tal. Pero, socio, ten un poco, una pizca de personalidad. Si te hubieses metido en la cabeza la idea de que prometiste meterte una farola por el culo, supongo que la próxima vez que fuésemos a Ciudad del Paso veríamos un espeto de Sora en mitad de la puta plaza. Y llegamos ya a la lucha final. Bueno, parece que de momento, bien. Naminé se niega a eliminar los recuerdos de Sora. Que tenga cuidado, que la última vez que se puso en esa pose ya la azotaron un bicho. Sora. 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 Don't lose your way, you're mine, we have to be. No, Mura sabe lo que es el Alzheimer, porque más o menos es lo que le quieren hacer a Sora. Y es como, ah, pues todo... ¿Dónde está el problema? De verdad os lo digo, este diálogo es un puto insulto a la inteligencia. O sea, me ofende de verdad, fuera de bromas, de memes y mierdas. Pero ¿cómo se puede ser tan subnormal como para escribir esta payasada y encima querer que quede profundo? Vas a perder todos tus recuerdos, vas a ser un puto cascarón vacío, no sabrás nada de nada ni de nadie, pero todo porque mis amigos recordarán por mí. No estamos hablando de un sacrificio, no estamos hablando de que Sora pierda sus recuerdos para evitar que a sus amigos le pasen no sé qué vainas en un acto heroico. No, tal cual se nos muestra aquí es, los puedo perder, ¿qué más da? Es gratis, no hay sacrificio, es, chica, quítame los recuerdos porque qué importa, cuando me los quites le reviento. Díselo, Marlucia, que el chico tiene la cabeza como un adoquín, que a mí no me hace caso, ya se lo dije al arsín. Que sí, Marlucia, que sí, que tú eres el bueno de este juego. El único malo aquí en este juego de vídeo es el retraso de los protagonistas. Una promesa de meñique. Kingdom Hearts, una saga súper reflexiva, profunda, con temas complejos. En fin, muchachos, no voy a la parte de Riku porque creo que sería defecar sobre mierda. Y creo que mi opinión del juego ya está bastante clara a estas alturas. Así que mi recomendación, no lo juguéis y mirad las cinemáticas por YouTube. No voy a la parte de Riku, no voy a la parte de Riku, no voy a la parte de Riku.